Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Me están rodeando con la copa Se baila a mi tú, pero sigo joder Duro en la calle, he instalado como un perro Si lo sigues pesa, yo soy el prince y tú la princesa Y el gato a tuyo para cada dereza Desde que tengo buen y sano, mami Quiero un niño al de llano El padre se levanta más temprano Sabe como suave conmigo, sigue suave conmigo, mami Si lo pillo por la disco, cuéntalo conmigo, mami Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Hacemos de mi amor ¿Sabes cuál?